No me verás más Tengo mucho por delante Déjame respirar No me olvidarás fácil Rápido y sin dolor Ponle hielo a tu corazón No me verás más Rápido y sin dolor Que vuelvo a comenzar No me verás más Tengo mucho por delante Conmigo por tu interés Sin que eres ambiciosa Todo te parece Mejor déjame vivir Que vuelvo a comenzar Y aunque bien sabes Siendo lo que me causaste No te guardo rencón Te tengo lastimón No te guardo rencón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.